Mi vida es sin ti una tontería Que la pena no valdría si no estuvieras aquí Me enamoré de ti Desde el primer momento en que te conocí Amé tus labios, tus caricias, tus entregas Amé las noches que incitabas al placer Y estoy aquí mujer Para que sepas eres mi única salida Eres antídoto que cura mis heridas Eres mi voluntad, eres mi amor A la medida A la medida A la medida de mi vida A la medida de mi amor A la medida de mi cuerpo De mis deseos y mi calor A la medida de mis instintos A la medida de mi corazón A la medida de mi cuerpo De mis deseos y mi calor A la medida de mi amor Más fuerte que nunca ¡Sónica! ¡Sónica! Amé tus labios Amé tus labios, tus caricias, tus entregas Amé las noches que incitabas al placer Amé las noches que incitabas al placer A la medida de mi vida, a la medida de mi amor, a la medida de mi cuerpo, de mis deseos y mi calor. A la medida de mis instintos, a la medida de mi corazón, a la medida de mi cuerpo, de mis deseos y mi calor. A la medida de mi amor, a la medida de mi amor.